No, estamos en la luna, mucho menos en un campo de batalla. Esta es la carretera pavimentada que conduce hacia la cabecera departamental de Santa Bárbara. La cual, por motivo de no encontrarlos en actividad política, nuevamente vuelven a resurgir los famosos y tenibles baches, donde los políticos viajan en el aire en sus aeronaves privadas. El sufrimiento y el costo que a diario castiga a los conductores que circulan esta vía los tiene preocupados. Muchos se quejan del mal estado de esta vía y hacen sus súplicas al señor presidente de la república. Pésimo, mi amigo. Usted puede ver ahí cómo está este montón de hoyos. Oiga, ¿cómo son los pobres ni saben qué va a ir? ¿A dónde viaja usted? San Pedro Sula, Santa Bárbara, San Pedro. ¿Cuál es su llamado a las autoridades para que arreglen? Que pidecen lo más rápido posible para estas calles. Hemos llamado a Juan Orlando para que mandes a Octavio aquí a arreglar estas calles, dígale. Seguimos nuestro recorrido y según avanzamos nos encontramos con más derrumbes y más baches. Hay quienes se ganan la vida y aprovechan el mal estado en el que se encuentran. Además del desempleo que agobia nuestro país con sus palas, piochas y carretas a diario tapan estos baches. ¿Cuál es tu nombre? Bayron Mendoza. ¿De dónde sos? De Los Vaditos. ¿De Los Vaditos? Sí. ¿Este es tu trabajo? ¿A eso te dedicas? Sí, a esto. ¿No perdés el tiempo entonces? No. ¿Cuántos baches llenan ustedes al día más o menos? Pues ahorita llenamos arriba y aquí estamos llenando. ¿Cuántos más o menos has hecho aquí para la comida? Como 200 pesos. ¿200 pesos? ¿Qué les dice la gente cuando pasan aquí y miran esto? Gracias. ¿Gracias? ¿Tu mensaje cuál sería para las autoridades de gobierno para que arreglen esta carretera de Santa Bárbara? Pues que pongan vivos a arreglar porque hay un montón de accidentes y no les puedo decir nada más porque siempre hay accidentes, por veces se dan vuelta los carros. ¿Has visto, has auxiliado a alguna persona que haya tenido un accidente en esta carretera? No. ¿Todavía no? No, todavía no. Solo ahí que por veces se les punchan las llantas ahí porque caen unos baches. A quien corresponda hacemos nuestro llamado. Ya se viene la temporada navideña, también la temporada de corte de café, uno de los rubros por cual trasciende nuestro departamento. El cual es un dolor de cabeza para todos los santarbarenses pasar por esta vía y encontrarse en este estado en que están. Este ha sido un reporte en cámara de Ricardo Cruz Barahona, quien les informó Oscar Hernández. ¡Gracias!